¡Seguro! 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 ¡Mano para arriba! ¡Sue la mano para arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' un lado! ¡De nuevo! ¡Sue la mano para arriba! ¡Dale pa' abajo! 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 Lo que importa es salud. Eso. Míralo. Seguro. Fuera, fuera, todo paro para quitárselo, caballero. Manos para arriba, abajo. Agua. De nuevo. Sube la mano pa' arriba. ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Otra! ¡Para otro lado! Sube la mano pa' arriba. Dale en pa' abajo. Eso. Dale en pa' abajo. De nuevo. Sube la mano pa' arriba. Dale en pa' abajo. Dale en pa' abajo. ¡Para otro lado! ¡Eso es tiempo! ¡Eso es de los nativos de todo el mundo! ¡Bienvenido! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Bienvenido!